Música Estamos presentando aquí hoy por la tarde ante usted, señor rector, la delegación de estudiantes que participó en la conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en New York, NITMUN 2013, celebrada del 21 al 25 de marzo en la ciudad de Nueva York. El NITMUN 2013 contó con la participación de más de 700 estudiantes de colegios, escuelas, liceos y universidades, tanto de la República Dominicana como de muchos países de Latinoamérica y de Estados Unidos, quienes debatieron los temas que se tratan en las Naciones Unidas. La delegación de la UAS en el NITMUN 2013 ganó cinco premiaciones en la Asamblea de la Organización Marítima Internacional. A citar Mejor Delegación, Mejor Delegación, por favor, se paran cuando mencioné los nombres. Jesús, Emanuel, Mención de Honor, Mejor Papel de Posición, Mejor Negociación, de nuevo, dos premios. Mejor Oratoria, y el mayor galardón por poseer la mejor preparación académica, calidad en el contenido de sus presentaciones, disciplina y comportamiento de los participantes, aportes de la institución en actividades de apoyo a comunidades o grupos menores favorecidos por la UAS. Por estas razones, obtuvo el mayor galardón otorgado en el evento, el de Mejor Institución de Educación Superior. Eso indica que tenemos un gran potencial de jóvenes, porque el hecho de que ustedes hayan participado y han obtenido tantos premios, indica que hay mucho potencial, mucho valor en ustedes, y hay mucho futuro para el país. Yo creo que no nos equivocamos, ¿verdad? Cuando apoyamos la participación, no de todos, sino de una parte, y de alguna manera también fomentamos y canalizamos esas inquietudes, que no es mayor por la limitación de recursos que tiene la UAS. Pero cuenten que lo ideal sería que nosotros siguiéramos, y desde el punto de vista nuestro lo vamos a hacer, en el tiempo que nos queda, impulsar esa participación. Ojalá que podamos hacer un modelo aquí en la UAS, como una forma de hacer una eliminatoria. Porque también, aunque no participen, de alguna manera se fomenta. Gracias. 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 Gracias.